Un cordial saludo, amables audientes. Nos encontramos hoy con el profesor invitado, Rodrigo Pato Zamota. Él es profesor de la Universidad Federal Miras Gerais de Brasil. Nos está acompañando para aportar desde la experiencia brasilera y hacia esa vista latinoamericana y de nuestra región, elementos importantes sobre la democracia y sobre la cultura. Para nosotros en el programa de seguridad y salud ocupacional, administración de la seguridad y salud ocupacional de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, es altamente importante y es meritorio para nosotros contar con los aportes de nuestro profesor invitado. Profesor, por favor. Quisiera hacerle una pequeña pregunta. Usted como doctor en historia y con ese conocimiento amplio de la realidad no solamente brasilera, sino hacia la región, ¿qué elementos se encuentran importantes en esa dinámica de la concreción de políticas públicas, del Estado y de la democracia? En términos de acercar esas posturas, a veces políticas distantes, como pudiera ser los pensamientos de izquierda o de derecha, en un país que necesita desarrollo económico, social, político, ¿qué tan importante es realmente acercarnos, aún en la diferencia, aceptarnos como congéneres que somos, pensando en que hay que dejar la radicalidad de las posturas en concreción de proyectos comunes? Por favor. Sí, yo creo que la constitución de una sociedad democrática implica la necesidad de algunos consensos políticos, pero sobre todo respecto al pluralismo político, las diferencias, las opiniones diferentes del otro. Entonces yo creo que en nuestro continente, todos necesitamos investir más en esta creación de un cuadro democrático, lo que no implica la ausencia de diferencias y de opiniones diferentes, pero si aceptar estas opiniones diferentes, que deben ser debatidas, deben ser disputadas en este cuadro político más amplio, pero sobre todo creo que para fortalecer la democracia hay que aceptarla diferente, hay que aceptar los resultados electorales, pero al mismo tiempo que el Estado debe tener una preocupación social más amplia de hacer servicios sociales, ampliar su actuación, para que la gente no piense que la mejor opción política sería el uso de la violencia o la contestación violenta al aparello del Estado. Entonces yo creo que tenemos todos que investir bastante en la democracia, en el fortalecimiento de las instituciones, pero que esto pasa también por la creación de una cultura de respecto a los derechos, respecto a las diferencias, con la creación de una comunidad política más estable, incluso porque esta estabilidad política embasada en la democracia será más capaz de combatir los problemas sociales, de traer mejora de vida efectivamente para la gente, que en América Latina, en todos los países, tenemos grandes problemas sociales, mismo en Brasil, que en los últimos años ha sido percibido como un país de desarrollo económico importante, seguimos teniendo problemas muy graves sociales, de pobreza concentrada en muchas áreas, entonces hay muchos que, para darles un ejemplo, tenemos una tasa de analfabetismo muy elevada, casi 7% todavía de analfabetos, en un país que tiene una economía muy poderosa, entonces hay enormes problemas ainda para solucionar. Profesor Rodrigo, usted está mencionando algo muy valioso, que es la cultura, indudablemente la cultura es un compromiso de todos, en una sociedad civil, ¿cómo pudiéramos articular, generar tejido social, vehicular esa integración, ese desarrollo cultural armónico hacia la convivencia ciudadana, y más en un escenario de post-conflicto, como pudiéramos considerar el caso colombiano actualmente? Sí, yo creo que hay que investir en esta convivencia común, los grupos políticos deben dialogar más como están a hacer hoy, investir más en el diálogo que pasa por la confianza de que el otro va a respetar sus opiniones, incluso a respetar sus derechos, a respetar su vida. Yo creo que existe una cultura común, un comportamiento de una patria común, pero hay que construir un mayor respeto a la diferencia política, de opiniones políticas, y acreditar que es posible, en un Estado democrático, competir por conquistar la opinión de la mayoría de los ciudadanos, para crear gobiernos democráticos que respetan los derechos, que respetan la diferencia. Esto pasa, sí, por la creación de una cultura política más democrática, la aceptación de valores que se embasan en la democracia, el respeto al otro, el respeto a la diferencia política, pero también la diferencia racial, la diferencia de comportamientos, hay que crear ese espacio de respeto, que demanda bastante diálogo, demanda comprensión, demanda alguna flexibilidad también, de aceptar que el otro tiene diferencias de opiniones, ni por eso es mi enemigo que debe ser destruido. Yo creo que en algún momento hay que llegar a esta, a construcción de esta cultura, directo de respecto a las diferencias, para haber un Estado estábil, una democracia estábil, esto es necesario. Además, la cuestión social de la reducción de la desigualdad, de la reducción de la pobreza, que podrá recibir más inversiones estatales, con el progreso de la negociación, el progreso de la paz, habrá más recursos para investir en problemas sociales, en problemas más útiles para el conjunto. Y ahí hay que considerar la importancia del Estado, del aparelho del Estado, de acciones estatales. Claro que no solamente el Estado, también las comunidades, también los grupos sociales organizados, movimientos sociales, los liderazgos empresariales también, claro. Hay que haber una participación de todos esos grupos. Pero alguna política pública, este ente público que ha estado, es indispensable también para garantizar la seguridad de todos, para garantizar el aspecto a la diferencia, y para construir políticas sociales que van a enfrentar, algunos problemas graves que pueden servir de inspiración, o de razón para conflictos políticos graves que se podrían enfrentar de manera más democrática. Profesor Pato, nosotros tenemos en la universidad estudiantes, no solamente en modalidad presencial, sino en la formación a distancia. No solamente colombianos, también hay extranjeros en Colombia y fuera que están cursando nuestros programas académicos. Justamente ya que está mencionando, elementos centrales de la cultura. ¿Qué mensaje desea dejarle a la nueva generación, a aquellos que van a liderar estos procesos de cambio, desde su óptica de Latinoamérica? ¿Qué concurso tenemos en la formación también, el gremio, el estamento académico, la comunidad educativa en general, para motivarlos a ellos, precisamente para que tomen estas banderas de reivindicación social, en armonía, en convivencia, buscando el progreso, lógicamente, en nuestros pueblos? Yo creo que los jóvenes tienen un rol fundamental, y sobre todo los jóvenes que tienen la buena fortuna de tener acceso a estudios superiores, a estudios universitarios, tienen un rol fundamental como liderazgo, como una vanguardia social. Yo les diría que vale la pena creer en la convivencia pacífica, en la convivencia con el otro, con el diferente, con el que piensa de otra manera que yo, y lo que tiene otro origen social, o eventualmente otro origen racial o religioso. Yo creo que necesitamos de respeto por la diferencia, por el otro, para construir una convivencia, una comunidad política más armónica, más pacífica. Eso no significa negar que la diferencia, negar que hay opiniones, incluso intereses diferentes, pero significa creer que la mejor manera de enfrentar esas diferencias, de competir por sus propias opiniones, está basada en un respeto, y una institucionalidad que garantice la vida de todos, que garantice sus diferentes derechos. Entonces hay que creer en esta posibilidad de un espacio común, que está siempre, claro, referido al Estado, pero que debe también, como ya dice, hay que incorporar también los otros grupos sociales para dar más consistencia orgánica a tal proyecto. Profesor Rodrigo Pato Semota, de verdad encantados, agradecemos enormemente la cooperación desde su universidad, de su país, bienvenido también cada vez que tengas la oportunidad de estar con nosotros en Colombia y aquí la Universidad Militar Nueva Granada, en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.